Cientos de personas salieron este jueves a las calles de Kenia para protestar por la supuesta malversación de 76 millones de euros del Servicio Nacional de Juventud. Vestidos con camisetas rojas, los manifestantes exigen que los acusados sean llevados ante los tribunales por este caso de corrupción en una entidad pública que entrena jóvenes que quieren acceder al ejército de Kenia, y por el cual ya han sido detenidos 40 funcionarios y 14 empresarios. De acuerdo con los representantes de varias asociaciones civiles, la corrupción y la impunidad son un mal generalizado en este país de África Oriental, al considerar que cuando surge un escándalo de este tipo, los responsables nunca pagan por sus crímenes. El escándalo incluye ventas fraudulentas, pagos a personas que no prestaron ningún servicio de más de 500 mil euros o facturas dobles por un mismo servicio. Al respecto, el presidente de Kenia, Ujuro Keniata, prometió recuperar todos los activos sustraídos en actos de corrupción al asegurar durante un acto oficial que no habrá misericordia para los ladrones, sus días están contados y serán perseguidos y encarcelados, según afirmó. La protesta de este jueves fue vigilada por un moderado dispositivo policial y transcurrió de forma pacífica.